Bueno, las frases, veamos. Veamos si anda ahora porque a la mano tacha no le anda. A ver, muy bien. Si te pasa a la mano tacha ahora. Marcelo Bielsa, el técnico argentino hoy, técnico del Olympique de Marsella, que perdió el otro día el partido clásico con el Paris Saint Germain, con el PSG. Por más esfuerzo que haga, no logro ser simpático ni agradable después de una derrota contra el rival de toda la vida, dice Marcelo Bielsa, yo le sacaría toda esta parte. No tachaste. Y lo mismo queda bien. ¿No? Es un personaje simpático. ¿Sí? A mí no me parece un tipo simpático para nada. A ver, es un tipo, yo lo quiero, me parece una persona honesta, laburadora, inteligente, pero no es simpático. Simpático es piñón fijo. Pero vos lo escuchás hablar. Pero porque le toca hacerlo a piñón fijo. Piñón fijo no podría ser, digamos, notable si no es simpático. Bueno, poné, simpática es Mariana Fabiani. Vos lo escuchás hablar. Esas son gente simpática. Bueno, porque nació con dientes grandes y eso la beneficia. No, 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 es simpático, una mujer simpática, una persona simpática. Yo no soy simpático. Hay gente que es simpática, de naturaleza, tiene una sonrisa siempre a flor de labio. Pero no es Bielsa el caso. No, no, vos lo escuchás hablar. Bielsa tiene una cara de tuje todo el tiempo. Pero te despierta simpática. Pero a mí no me cae mal. Es un tipo serio. Eso es otra cosa. No hace falta ir riéndose por la vida. Pero ¿por qué interpretan que no ser simpático está mal? Yo no digo que no ser simpático sea un disvalor. Digo que hay gente que es simpática. Santo Biasati no es simpático. Santo Biasati no es un tipo simpático. A eso voy. Hay gente que es simpática. Que vos le ves y tiene un rostro alegre. Bielsa no está dentro de esa categoría. A mí me despierta. Lo cual no quiere decir que esté mal. Sí. No quiere decir que esté mal. O sea, yo mismo no lo soy. Soy de los que no sale a bailar en los casamientos. Ay, yo te iba a decir, pero digo, no, no sé si justo le puedo decir. Entonces, bueno, no está mal eso. Es el carácter de cada persona, la personalidad, las características. Pero bueno, no es simpático. No es un tipo simpático, Bielsa. Es agradable. Es lo que quiero decir. No es simpático a lo mejor. Sí, qué sé yo. Agradable depende. Eso ya depende a quién le agrada y a quién no. Ahí está, me corrijo. A mí me resulta agradable. Por eso, es la faceta que vos conocés, que no le conocés la simpatía. Pero, por ejemplo, Santo Biasati. Nosotros sabemos, Santo Biasati es una persona delante de cámara y es otra detrás de cámara. Es una persona absolutamente diferente, con un humor distinto. Bueno, no, yo hablo de lo que veo por televisión. No es simpático para la gente, pero no deja de ser agradable. Claro, yo hablo de lo que veo por televisión. Yo no lo conozco a Bielsa personalmente. Por eso te digo, a lo mejor Bielsa se muestra como antipático. Yo de lo que veo por televisión no es un tipo simpático. Se sienta así, mira para abajo, hablo despacito, no se ríe nunca. O sea, no es un tipo simpático. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Bueno. Jorge Lanata. Jorge Lanata es un tipo más o menos. A veces simpático, a veces no. ¿Es agradable? Depende para quién. Agarra un kirchnerista y te va a decir que no. Vos vas a hacer una encuesta y vas a tener mitad y mitad, claro. Sí, a mí me parece un tipo valioso Lanata. Un tipo muy valioso. De los que no hay, de los que no tienen par. No hay otro Lanata. No hay. En Argentina, ¿no? En otro lado habrá. En Argentina yo no conozco al menos otro Lanata. Encarnizar la identidad villera como que es una cosa permanente, es una porquería y va en contra de la inclusión. Es un concepto idiota. Dice esto por declarar el día de la identidad villera, etc. Bueno. Aníbal Fernández. Mira vos. Aníbal Fernández es un tipo, a mí me agrada. O sea, no coincido con las cosas que ahora dice. Probablemente mañana diga otras cosas con las que coincide. Es un poquito altanero. En general es su forma de hablar. Es un poquito altanero. Pero a mí me cae simpático, me divierte escucharlo. Muchas cosas no coinciden en general, sus planteos políticos. Yo creo que él mismo no coincide con él. Pero, y dijo una cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo. Si estuviese el viejo por Grondona, se cagarían encima. Dice, como no está, ahora son todos guapos que esperan a la mina debajo del farol. Pero eso se extinguiera en 1900. ¿Este no es el Jorge Asís del menemismo? ¿Te acordás que así hacía lo mismo? ¿O sigue haciendo? Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser, sí. A mí me parece igual Asís un poquito más brillante que Aníbal Fernández, pero este es un tipo inteligente también. No, a lo que voy es que esto lo dijo en relación a los dirigentes de Boca, River y San Lorenzo, Tinelli, Angelici y Donofrio que se juntaron para dar vuelta a toda la historia del campeonato de 30 equipos. Entonces dice que si tuviese el viejo se cagarían encima, dijo Aníbal Fernández, que es presidente Quilmes, presidente de la asociación de hockey, el club de fomento de no sé qué, el club de bocha de no sé cuánta. Sí, sí, sí. Y además, senador de la nación. Pero con esto yo coincido. Antonio José Navarro Wolf, senador de Colombia, ojo lo que dijo, es muy importante. Tienen que pensar bien qué está pasando internamente para que sea posible que dos jefes de bandas de Medellín hagan una reunión en Buenos Aires. Ojo, vos te juntás hoy con cualquier investigador del tema droga, un tipo que sabe del tema droga y te va a decir, hoy la estructura de la droga son pequeños capitos de la droga porque no está en juego el tráfico internacional de droga. En Argentina no es un país de paso esencialmente, pero está lejos, está en la C del mundo, en el C del mundo. Entonces es más complejo. Dicen, es un país que es un país de consumo, pero que los consumos no son extraordinarios, son consumitos y por lo tanto hay pequeños líderes. Eso te dicen hoy. Pero eso hoy. Hay que estar atento a lo que pase mañana. Y a mí me empieza a dar un poco de escozor estas cosas, digamos. Porque no es el problema de la droga en sí, es el problema de las mafias, de las organizaciones criminales, de los asesinatos, de lo que rodea a ese mundo. No es el problema puntual del consumo de estupefacientes que hay que trabajarlo de otra manera.